¡Fuerte el aplauso para Valeria Lima! ¡Fuerte el aplauso para Valeria Lima! Si pretendimos abrigarnos con más frío Y en nuestro hastío ya no cabe un alfiler Decime quién alguna vez supo entender La desazón de andar tirado ya cansado el corazón Cuando no puede remontarse el ancho río Por un mal, por un desvío Cuando ya no hay más que hacer Hastío, un frío Tan tuyo, tan mío No ves que somos dos angustias Arrastradas por solares correntadas Al desierto del pasado A ti, qué frío, si da miedo a amar Si no nos queda Ni siquiera una cuartada Y en un suspiro ya comienza a amanecer Si dónde estuvo nuestra pieza y un baldío Que a la maleza del fracaso vio crecer Decime vos, si acaso Dios fuera capaz de hacer volver el tiempo aterrás Y reinventarnos otro ayer Si no nos queda ni siquiera una cuartada Ya lo ves, no queda nada Cuando ya no hay más que hacer Estío, un frío, tan duro, tan mío No ves que somos dos angustias Arrastradas por solares correntadas A la angustia del pasado Hastío, un frío Si da miedo a amar ¡Qué lindo!